Hola bebecito. Hola amor. Bebecito te tengo un reto. Sí, ¿cuál dije? Consiste del 1 al 10. ¿Entiendes? Del 1 al 10. Tienes tres intentos. Tres intentos para adivinar lo que tengo aquí. ¿Y quién me ganó hoy? Pues son premios sorpresas. Son premios sorpresas y tú tienes que adivinar cuáles son. Entonces, como te decía, del 1 al 10 tienes tres opciones. Tienes que adivinar. Y si tú adivinas los números que tienen el premio, entonces te quedas con el premio. A ver después, amor. Entonces, puedes empezar del 1 al 10. A ver, a ver, a ver. El 5. ¿Qué amor? ¿Seguro amor? Sí, amor, segurísimo. ¿Segura? Sí, sí, sí. Se me hace cambiar de parecer y me hace perder. Ah, bueno. Bueno, este es el 5. Están viendo, vea. El 5. ¿Otro amor? Bueno. Bueno, pues, según, como tú elegiste el 5, pues, entonces, pues, ahora di otro número. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Otro número. Voy a decir el 8 que me dijeron que nos conocimos. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, amor, voy a decir ese número. Sí. Sí, amor, es el número. Sí. Bueno, aquí está el 8, entonces, pues, segura. Sí, amor, segurísima, que ya sé que no tiene que fallar esa fecha. ¿Sí? ¿Y cómo sabe que no tiene que fallar esa fecha? Porque vos, ya que los conocimos. ¿Y quién dice que yo voy a colocar ese número ahí? No sé, yo no sé. ¿Ah? No sé. ¿Quién dice que yo voy a colocar ese número ahí? No lo sabe, pero bueno. ¿Segura? Sí, segurísima. ¿Segurísima? Sí, amor, sí. Ah, bueno, entonces, di la otra. Ah, bueno. El otro número, ¿te queda uno? Y el 6 que cumple año tu mejor amiga. ¿Y por qué el 6 que cumple año tu mejor amiga? No sé, porque debo la suerte, amor. ¿Ah? ¿Tú crees que yo, o qué, porque es muy especial para mí, o qué? Para mí sí. ¿Oh, sí? Para mí sí. ¿Y para mí? Ah, no sé, para mí sí es muy especial. ¿Eh? Sí. ¿Pues tu mejor amiga? Sí, mi mejor amiga, pues. Entonces, ¿por eso tú crees que el número 6 está premiado? Sí, yo sé que me da buena suerte. Porque es de tu mejor amiga. Sí. ¿Ah? Bueno, ella te asegura porque es de su mejor amiga la fecha. Entonces, aquí están los premios, miren, ahí están los premios, lo que es, ¿no? Y lo que sí. Entonces, vamos a darle su premio, cuente cuánto se ganó y cuándo... Ay, amor, te lo dije, si ves que sí, yo sabía que no podía dejar de sesión nada. Ay, chico. Pero vea, si ves que el 8 y el 6 sí me sirvieron. Haga la cuenta, ¿cuántos son? Llevo 170. ¿170? Sí, amor. Uf, bueno, está en grande mi pelo. Ay, mi amor. Bueno, vamos a volver. Vamos a dar, ¿cuántos son? 170. 170, ya se le pasan. Bueno, ya se le pasan 170. Bueno, vea. Cuente, que no se vea, vea, vea. Que no me dice que no le estoy dando, vea. Cuente, 170. 170, 20. Sí, qué bueno, 170 no los contaba, pero bueno, ya lo tengo. Vea, para que se lo gaste en lo que usted quiera, vea. Ya se quiere lo voy a gastar. ¿Se lo pensaba ganar? No, 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 no costaba con esto. Tengo otro reto, bebé. Ay, cuál, amor, a ver. Otro reto. Pues, tiene la opción de retirarse. Quiere ganar más dinero. No, yo gané más, amor. ¿Quiere ganar más dinero, seguro? Sí, sí, sí. Entonces. El reto consiste de. Allá hicimos el primero que fue. Del 1 al 10. Allá hay dos números que están acá. ¿Entienden? Entonces. Esos dos números que estaban allá y ahora están acá. Están premiados. Sí. Están premiados y. Premio mayor. 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 Al que consiguió allá. Ay, amor, ¿eserio? Premio mayor. Al que consiguió allá. O sea, más dinero. Sí, amor. Sí, más dinero. Más dinero. Entonces. Entonces. Consiste que. Para que ya que no soy malo. Que etc. Entonces. Voy a decir los dos números. Que están acá. Entonces. De esos dos números. Usted tiene una sola opción. Entonces. Tiene que decir uno. El que está premiado. Uno de esos va a ser premiado. Entonces. Ahí va. Acá está el 10 y el 5. Uno de esos dos está premiado. ¿Es que arriesgar? Sí. No. De nuevo. Se va a retirar. No, amor. No, no, no. No. Ni por nada del mundo. Quiere más dinero, pues. Le gustó ganar, pues. Sí, claro. Bueno. Entonces. Puede. Avivina el número. Bueno. El 10, pues. ¿El 10? Ajá. Segura, amor. El 10. ¿Qué quiere el 10? Segura. Ay. No. Segura. Ay, no, amor. Es que usted me presiona mucho. Oh. No. Esto se me presiona. ¿Seguro? El 5, pues. Me quedo en el 5. El 5. Ah, bueno. Pues me quedo en el 5. Bueno, pues. Entonces, mire. Mire el 5. Mire. Ay. Me pongo el plata. Amor. ¿Qué es tan pozo? Ay, vean, señores. Vean, vean. Ay, yo voy con un tronco. No, yo le dije. Así no juego más. Le di la opción. Amor, así ya no juego más. Le di opción para que se retirara y no quiso retirar. No, así ya no juego más. Una manera de quitarle plata a las ambiciosas. No, amor. Así no más. Una manera de quitarle la plata a las mujeres, vean. Ay, no, amor. Y así no se sienten culpable por lo que hicieron. Ay, amor. Ay. ¡Muy bien!